Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, inshallah se encuentran bien hermanas. Pues hace algunos días yo comenzaba a notar como un cambio no agradable en mi persona. Y hice du'ah y le pedí a la subhanahu wa tala que me diera humildad. A veces hacemos un trabajo por causa de Allah y Shaitan nos da susurros y nos crecemos en ego y creemos que estamos haciendo grandes cosas. Y empieza a subir ese ego a tal grado que nos sentimos más que los demás o tenemos, nos movemos de una manera que no es correcta. Y le pedí e hice mucha du'ah y pedí a la subhanahu wa tala que me diera humildad. No acostumbro a sentarme a ver la televisión porque prefiero ayudar en los grupos, organizar los grupos, la planeación y todo. Y para proveerles a ustedes de cursos dignos, ¿no? Con calidad. Y cuando preparo una clase, investigo con los imams y con los sheikhs a ver si es cierto que mi información y lo que yo he entendido es correcto y me corrijan. Entonces me preparo realmente mucho para estar a la altura y proporcionarles información correcta. Entonces es muy raro que yo me sienta a ver la televisión. Puedo asegurar que en los últimos seis meses me he sentado dos veces escasas dos horas a ver la televisión. Pero ayer me senté con obligación porque mi familia nota demasiados cambios en mí y quería atenuar eso, ¿sí? Y me insistían que viera la televisión, que me sentara con ellos, en fin. Estuve moviendo, no estaba interesada en nada, moviendo, moviendo. Y me topo con un documental que se llama Cascos Blancos, que son de rescatistas de Siria. Realmente no esperaba ver algo tan interesante como lo que vi. Y me ayudó bastante. Son personas que arriesgan sus vidas y realmente si tienen la oportunidad de verlo, véalo. Arriesgan su vida. Y las personas que viven en Siria todo el tiempo están a la expectativa que no saben si viven o mueren. Hubo una vez donde escribieron que 200 misiles en un día. Hubieron 200 misiles en un día. Todos han perdido al menos un familiar. Y vi como estas personas se preparaban todos los días para rescatar a sus hermanos. Y vi niños, bebés que fallecían. He notado que en toda la organización de nuestra comunidad, desde las cabezas, maestros, profesores, tienen un cierto aire de arrogancia y es natural porque es parte de nuestros impulsos, de nuestra naturaleza. Pero ver este tipo de cosas nos hace reflexionar. Lo pequeño que es nuestra labor. Lo insignificante que es nuestra vida y nuestros problemas. Porque yo también he presentado problemas a causa del uso del velo, a causa de mi religión. Iniciando desde casa. Los primeros años fueron realmente pesados. Muy pesados, muy pesados, donde podía pasar días llorando y como que te abruma y crees que no hay salida. Y realmente pierdes muchas esperanzas porque es acosador. Es algo, es una carga demasiado pesada. Y hemos recibido quejas de maltrato familiar debido a los testimonios de fe. A la conversión y a la aceptación del Islam. A veces me pongo a pensar en esa hermana que era India. Donde cuando ella acepta el Islam, su padre y su tío le prenden fuego. Y el tío posteriormente se convierta al Islam. Realmente la labor que hacemos es buena. Del invitar a la gente, del educar a la gente, del entrenar a la gente es buena. La participación es buena. Pero sé que puede ser mejor. Sé que cada una de nosotras se puede enfocar. Sé que cada una de nosotras puede mejorar en todas sus áreas, puede mejorar en carácter, puede mejorar en modales. Y todo esto se trata de una reflexión. Una reflexión constante. No puede ser la misma persona que fuiste ayer. Y no te das cuenta cuando la vida, la situación, los problemas te están arrastrando. Y te están llenando de toxicidad, negatividad. Hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que estar agradecidos. Primero es la vida. Y luego la guía. Y luego el recibir mensajes que nos ayuden a mejorar nuestra conducta, nuestros carácteres, nuestra disciplina. Estoy con una profesora de Corán, que es muy buena. Y me llega a comentar que hay muchas personas que ven el Corán como un extra en su vida. Como voy a dedicarle 18 horas del día a mis quehaceres mundanales y 15 minutos al Corán, si bien me va. Sí, el Islam es el Corán y la Sunna. Y dedicamos realmente poco tiempo a estudiar el Islam, a practicarlo, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Todas las personas pueden decir, soy musulmana. Pero pocas personas, a través de sus actos, demuestran que son musulmanas, musulmanes. Personas que se acercan a ti sabiendo que es una innovación y dicen, es que no es tan malo, es que son exagerados, es que te has vuelto radical. Y te dicen, yo mamú barraka. Es que no es exageración, estos son solo stickers, ni siquiera tienen cara humana. Es que es difícil portar el velo. Si nosotros nos comenzamos a quitar el velo. Si nosotros no tenemos ese orgullo de ser musulmanes, que nadie me puede quitar quien soy, que nadie me puede quitar el velo. ¿Cómo vamos a hacer que la gente nos comience a aceptar? Y comience a aceptar el hecho de que estamos aquí, que no nos vamos a ir. Y como nuestros hermanos sirios, 200 bombardeos al día. ¿Esa gente realmente no tiene a dónde ir? Claro que tienen a dónde ir, aunque sean a campos de refugiados donde estén tranquilos. Pero la mayoría de ellos quiere quedarse a luchar. Estamos hablando de vida o muerte. De que estás haciendo tus quehaceres y de repente escuchas el ruido del cohete y no sabes si te va a caer a ti. Imagínate sentir eso 200 veces en un día. Es una locura realmente. El día de ayer en el documental vi cómo esos misiles eran dirigidos a los hospitales. Nuestros enemigos, como dice una dice, nosotros íbamos a ser servidos a ellos como si fuéramos comida. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala tenía, escrito desde, a través del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dicho por él y luego escrito por los saharys, radio Allah huano, que nosotros íbamos a ser una presa fácil para nuestros enemigos. Que no íbamos a oponer resistencia en la nilaj y huayna y lejera yuna. Y que íbamos a ser reducidos a una minoría muy pequeña. Si esto no te conmueve, hermana, no sé que te pueda conmover. Tienes que hacer un examen de corazón para suavizar ese corazón. Porque el uso del velo no es difícil. El que tus padres sean agresivos contigo es difícil, pero no es tan difícil como enterrar a tu hermano o enterrar a tu hijo. A la prueba a quien quiere. Y Allah le da ciertas quergas a ciertas personas que sabe que son capaces de cargar con ello. Y nos está preparando para lo que viene. He visto a muchas hermanas salir del Islam. Quitarse el velo. Casarse con personas no musulmanas. Y luego hasta hacer videos del por qué dejaron del Islam. Muchos. Pero todos y cada uno de ellos tomaron una decisión. Alejarse del recuerdo. Y alejarse de la persona que les recordaba Allah. Alejarse de los cursos. Y dedicarse a su vida mundanal. Solamente hicieron un botón salir del grupo. Y hasta ahora no han regresado. Allah subhanahu wa ta'ala dice. No es suficiente con que tú testifiques. Que Allah es el único digno de ser adorado. Y que Muhammad es el servo de Allah. Salalahu alayhi wa sallam. No, no es suficiente. Vas a ser probado. Vas a ser probado. Vas a ser probado a través de dificultades. También dice que se te va a quitar seres queridos. Que se te va a quitar el dinero. Que se te va a probar con la salud. Que se te va a probar con muchas cosas. Y hace una selección. Quienes están avanzando y continuando y firmes. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dice. Llegará un momento donde sostenerse a la religión será tan difícil como sostener una brasa caliente entre tus manos. Todos dicen ser musulmanes. Musulmanes. Y como tú puedes tener una relación cercana con alguien que Allah sallam ha sentido rechazo. No se les puede maltratar. Pero tampoco podemos decir que tienes una amistad con alguien que ya sabiendas le da la espalda a la sujara mutala de la manera más grande. Yo lo único que les comento es firmeza. Firmeza, firmeza. Se requiere mucha valentía. Hay que tener disciplina. Hay que tener liderazgo. Pero jamás sentirme por encima de nadie. Ni criticar los efectos de alguien. Porque Allah es perfecto. Y todos y cada uno de nosotros tenemos defectos. Uno es arrogante. El otro es sensible. El otro tiene una raya impresionante. Y hay gente que tiene otros vicios que no sabemos. Porque los tienen muy ocultos. Allah es el único que conoce lo que habitan en nuestros corazones. Yo lo único que les aconsejo es no criticar. Ni sospechar de más de la hermana. Porque yo me he equivocado. Yo me he equivocado. Y me voy a equivocar hasta que muera. Lo mismo tú, hermana. Hermana. Entonces, no avientes un juicio. Ni te alejes. Ni maltratas al hermano que se ha equivocado. Porque cada uno de nosotros pedirá perdón y misericordia ante Allah Suhara Batala. Y Allah Suhara Batala va a decir. Yo tendré tanta misericordia contigo como la que tú tuviste con tu hermano. ¿Y cómo nos va a ir? Si lo único que hicimos fue hablar de los defectos de la hermana. Teniendo nueve virtudes, solamente me enfoqué en su defecto. Que Allah Suhara Batala nos mantenga firmes en la religión. Que Allah Suhara Batala nos haga ser cada día mejores musulmanes. Nos dé la disciplina para seguir estudiando la religión. Para que yo pueda ser una luz para toda mi comunidad. Que bonito es consultar a Sheik. Ya sale veinte preguntas y que él te responda. Pero él hizo su esfuerzo para adquirir el conocimiento para podértelo traer. Pero no hay suficientes. Por eso cada uno de nosotros tiene que ser un imán de su casa. Tener conocimiento y ser un verdadero musulmán. Porque el conocimiento que no se lleva a la práctica en el Islam no es conocimiento. Es lo mismo que leas una revista, que leas el Corán en ese caso. Porque si no te entra y no te cambia tu vida. Es de igual manera inútil. El profeta Mohammed S.A.W. dijo. Habrán personas que vendrán, que recitarán el Corán y las palabras no pasarán más allá de su garganta. Ciertamente, hay muchas personas que se cuelgan del Islam. Haciéndose pasar por musulmanes que ayudan. Pero solamente buscan. Ser reconocidos. O tomar dinero que no les pertenece. Por ello, debes de encontrar a esa gente que realmente te recuerda a Allah Subhanahu wa ta'ala. Y que es genuina. Y adherirte a ellos. Allah Subhanahu wa ta'ala dice en el Corán. Que seas compañeros o que te acerques a ellos. Que se inclinan. O los orantes. Es verdaderamente importante saber Qué tan importante Es importante saber Qué tan importante es Estar en una comunidad Aunque sea en Whatsapp Que me recuerde Allah Subhanahu wa ta'ala Que me recuerde obrar bien Y que me recuerde Continuar aprendiendo la zona Es muy importante De ello depende El destino que yo voy a tener En el Ajara Que Allah Subhanahu wa ta'ala Nos mantenga firmes en su din Inshallah Subhanahu wa ta'ala Y ahora hay la ha en la antaxta o que fue lo que hago tú y lejos.